Hola amigos, bienvenidos a un video más. Bueno, el día de hoy voy a preparar algo que nunca lo había hecho. Bueno, sí lo he hecho, pero a mi estilo, pero hoy quiero prepararlo al estilo mexicano. Mexicano. ¿Ah? Mexicano. Sí, es una receta de los mexicanos. Es lo que dicen las recetas que yo miré. Ah, o sea, que comida mexicana. Es comida mexicana. Yo, pues, aprovechando esta comida, pues, también quiero, pues, aclarar muchas cosas. Yo sé que, como dije anteriormente, hay muchas personas que les gusta el chisme. Yo creo que es a la mayoría. Eso ya vi en el nacimiento, porque cuando llegan a encontrarlo, pues, luego se te paran las orejas. Y yo siento que no soy la única, porque somos bastantes en el mundo. Y hoy, pues, ya tengo por acá. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué clase de comida mexicana voy a hacer? Lo voy a hacer con unas patitas de vaca. Son patas de vaca, ¿verdad? Son patas. Y también acompañado con panza. Panza. Panza de vaca. Por acá tengo los ingredientes. Yo lo que veo que los mexicanos usan bastante lo que son estos. Nosotros lo usamos, pero en el tamal. Ah, sí. En cambio, yo creo que ellos lo usan bastante en las comidas. Sí, bastante. Y lo que es el chile seco. Yo pienso que en otro lado le llaman de diferentes nombres. Lo llaman de diferentes nombres. Miren, ¿ves? Este es el chile huaqui. Yo creo que en otro lado le dicen guajío. Algo así. Y este, nosotros le decimos chile pasa. Bueno, por acá sobre eso tengo, traigo esta cantidad, pero no lo voy a echar todo eso. También traigo lo que es el, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se me fue el nombre? Comino, no. Tomillo. No. Ay, no sé, pero también esto lleva, y ahí voy a decir pimienta gorda. Ese es el comino. Lleva ajo. Ajo. O sea, muchos ingredientes. Cilantro. También le echan apazote, pero a mí el apazote no me gusta. Su olor no me gusta. ¿A poco el apazote también hay en México? No sé. Yo creo que sí. Yo he visto muchas comidas mexicanas que llevan apazote. Entonces, que comenten las personas si hay apazote o no hay apazote ahí en México. Yo he visto mi mamá también que vayan a hacer comida con apazote. Sí. Pero porque como eso ya depende de cada quien, o sea, a ella le gusta, a otros no les gusta, pero en remedio es muy bueno. Es muy bueno. ¿Y cómo crece aquí? Sí. Mira, porque mira, también ahí en la casa afuera también creció uno ahí solo. Sí, pero se secó. Se secó por el frío y por el sol que también, que pega bastante. Entonces, tomate no lleva mucho. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a quitarle todo lo que es la pepita de adentro. La pepita. Y aprovechando, como dije, del chisme que les quiero decir, hoy, como ustedes saben, yo soy una, pueden decir, una mujer tóxica. Pero yo no me considero una mujer así. Sino que este video lo estoy haciendo más porque muchos han, bueno, no sé quién inventó eso, ¿verdad? Hoy voy a platicar con mi suegra, frente a frente, de mujer a mujer. Yo sé que nos va a costar un poquito que entendernos porque a ella, pues, le cuesta entender el español y a mí me cuesta entender lo que es el inglés y el idioma. O sea, la lengua. No, la lengua no, el dialecto. El dialecto. Ajá, pero le voy a preguntar sobre esa plática de que, 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 que era esa, si ella sabe algo o que ella saque de la duda primeramente a las personas y, eh, segundo, pues, a mí. No, no tanto, más lo estoy haciendo porque, eh, muchos me han dicho, ¿verdad?, que, eh, que tu mamá, pues, elegía a la ex, que, entonces, voy a tener una plática con ella, a ver qué me va a decir. A ver qué va a decir, mi mamá. Entonces, eh, yo, tal vez me va a costar entenderle, pero ahí, pues, voy a tratar de, de poner lo más que pueda de atención y a ver qué me va a decir ella y, pues, de ahí yo se los voy a decir a ustedes. Entonces, eh, sobre eso, pues, yo quiero, pues, platicarles. Ella ya vino a dejar una olla, ya vino a dejar una olla por acá. Sí, ya vino. Pero, eh, le voy a decir que se siente, hasta le voy a limitar un agua para que se siente. No, mi mamá no toma agua. Ella no toma agua, pero sí. No, porque le hace mal. Es lo que mi mamá no, no, no toman, no toman agua. No. Porque a mi suegra le hace mal y a mi mamá también le hace mal. Sí, por la edad, tal vez, que ya no pueden, así, comer, así, mucha gaseosa, tomar gaseosa o comer, así, mucho aceite. Mi mamá tampoco no puede comer mucho aceite. No se puede. Bueno, entonces, ahí está ya, pues, empezó a cocinar. Y esto, la panza la tenemos por ahí, aquí ya está empezando a hervir. Vamos a ir grabando poquito a poquito porque ahorita tengo que ir a lavar esto. De ahí vamos a seguir con el chisme para que ustedes... Bueno, y acá ya estoy cociendo lo que son las especies que llevan. Espero que esta primera comida mexicana que esté haciendo me salga bien. Y por acá ya están las patitas de... Bueno, la panza ya está hirviendo. La panza ya está hirviendo, digo. No, estas son las patitas. Por acá tenemos la pancita. Lo cocí aparte porque la panza lleva mucho tiempo de cocimiento. En cambio, la panza es un poco menos. Le eché, ¿cómo le llaman? Cebolla, tomate, chile huaque, chile pasa. Y acá le eché una soja de laurel y dos dientes de ajo. Bueno, ya está lo que es la comida. A ver qué tal me quedó de sabor porque es la primera vez que yo lo cocino. Y ya durante el tiempo porque... ¿Cuántas horas llevamos, Juan? Como cinco horas. Como cinco horas. Ajá, como cinco horas. Costó bastante. Y lleva bastante. Juego. También ya platiqué con mi suegra de lo que les dije que iba a platicar. Solo que no grabé porque me dio un poco de pena. ¿Va, Juan? Sí. Sí, también con ella. Y lo único que me dijo ella fue que no sabe nada. Ella no, no, dice... Bueno, no, no. Ella no sabe nada de eso. Yo nada más les estoy diciendo lo que pregunté, ¿verdad? No, pero también ahí para que salgas de tu duda también porque... No, yo no porque... Los que lo dicen son las personas. Son las personas. Son las personas, pero como tal vez así poco a poco ya van a empezar a decir que... Yo lo que digo, si tú en algún momento tuviste una novia antes, o si... Un ejemplo, si fuera así, si tuviste mujer o cualquier cosa... O hijos. Pasados, pasados. Y si tienes hijos, pues tienes que darle una... ¿Cómo le llaman eso? Lo tienes que mantener. Sí. Ajá, entonces, para mí, su vida de Juan antes de que yo lo conociera, pues, yo creo que no debería de importar. Porque, eh... No lo conocía, entonces, me imagino que también lo mío, pues, tampoco... Eh... Pasados, pasados, ¿verdad? Lo pasado se queda atrás. Bueno... Pero esto también va para los dos, porque también... Para los dos. Ajá, es lo que hemos... Lo que hemos platicado también, pues, tu pasado, pues, es tu pasado y mi pasado es mi pasado. Sí. Y ahorita, pues, ya estamos... Porque el pasado no tiene que dejar uno que le venga, eh... A traer problemas. Sí. Si uno lo toma de esa manera, pues... Pues, eso depende de cada quien. Si yo digo, Juan tuvo una novia y todavía es... Otra cosa es que todavía te escriba ella. Entonces, ahí sí es diferente. Porque es como que se está reviviendo lo que hubo... Antes. Ajá, antes de que yo apareciera. O sea, pero por eso les digo que ahí sí fuera diferente. Porque si viene una... Un ejemplo, Juan tuvo una novia anteriormente. Y viene y les cree, Juan, fíjate que volvamos a revivir lo de antes, este, esto, pues... Yo creo que tal vez si me molestaría, cualquiera se molestaría. Sí. Imagíname, Juan, también le pasaría lo mismo. Pero si... Pasados no van a venir a decir... Si lo aprovechaste... Lo bueno que mi mamá también, pues, dijo... Dijo lo que dijo, pues... No... Sí, ella pues... No sabe nada, ella. No, ella lo que me dijo que es lo que sabe. Y lo que me dejó así bien cada vez que su hijo nunca tendría una mujer. No. Ustedes saben que una mamá conoce bien a sus hijos. Los papás somos que conocen bien a los hijos. No, y hay una historia que, pues, mucha historia que sabe mi mamá sobre mí porque... No sé si a ustedes también les gustaría que yo contara esto aquí en los videos porque... Yo cuando te conocí a ti, bueno, en las redes sociales no nos conocimos, yo estaba en Estados Unidos, pues, yo le dije a mi papá y a mi mamá y yo me acuerdo de todo lo que pasó y los consejos que me dieron ellos antes que yo llegara aquí a Guatemala. Y cuando llegué a Guatemala, pues, también me dieron los consejos. Y solo yo sé lo que me dijeron, si estaba bueno, no estaba bueno y cuál consejo recibí y no recibí, pues, mi mamá me dieron los consejos que... ¿Tienes los consejos buenos? Sí, los consejos buenos. Sí, el consejo malo cualquiera te va a dar. Sí. De los papás siempre... Pero yo les dije a ellos cuando éramos novios, yo les dije a ellos y, pues, ellos saben de mi vida, pues, yo no estoy ocultando nada, mi mamá sabe muy bien y mi papá también, pues, que cuando estaba, pues, yo les dije toda la verdad y, pues, por eso estamos así aquí ahora. Y como les dije al principio del video, más lo hice para que luego, pues, no vayan a inventar más cosas, verdad, porque yo sé que la imagen de cualquier hombre que se va para Estados Unidos es que dejó mujer, tuvo mujer. Yo sé que, y llevo en cuenta eso, como ya he platicado, hemos platicado a veces con Juan, que cuando un esposo, depende, verdad, no estoy diciendo aquel es así o aquel es así. Yo sé que allá, pues, van a conseguir más de una. Sí. Aunque sea una, la segunda va, pero de que va a conseguir, va a conseguir. ¿Por qué? Porque todos caen en tentación y eso, pues, es para todos, no solo para uno. Sí, la verdad que sí. Pero en vez de verdad que se pone así fuerte. Bueno, entonces, ahorita vamos a ver cómo quedó el... La comida. Fue de rico. ¿Cómo se llama? Le puede, no, ¿cómo? Miren, pues, yo lo miré en TikTok y dicen, ahí dice que le pueden decir caldo de pancita o mondongo. Mondongo. Yo no sé, yo lo hice porque a mí me dieron gana, la verdad, es que yo me antojé tanto. Es que sí está rico. Sí. Solo ya probamos un poquito de caldito, pero... Sí está rico. Miren cómo quedó, miren, ve. Ahí está. Ahí está el mondongo. El mondongo. Esto lo hice un poco picantito porque... Sí, lo picante sí salió muy rico. También lo hacen así. Sí. Todo. Ellos comen mucho picante. Bastante. Lo que yo he visto. Sí. Es bien... Yo a veces digo, ¿será que no les hace más tanto picante? Tal vez sí, pero como tal vez les gusta y cada quien puede. Es que también...